Somos los piratas con parche y barba larga Nos gusta robar barcos, ser rudos y muy malos Para ver a lo lejos, tenemos que atalejos A la tarde pescamos, siempre estamos cantando Somos los piratas, viajamos por el mar Buscamos un tesoro y lo queremos encontrar Si alguien grita tierra, el loro se despierta Y empieza con un cuento de un mapa muy secreto Llegamos a una isla, con plantas muy bonitas Un gran pozo cavamos, mientras vamos cantando Somos los piratas, viajamos por el mar Buscamos un tesoro y lo queremos encontrar Somos los piratas, viajamos por el mar Buscamos un tesoro y lo queremos encontrar